El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, visitó este lunes la militarizada frontera entre las dos Coreas en el marco de su visita de Estado a Corea del Sur. El manatario divisó territorio norcoreano desde el puesto de guardia Oulet, situado junto a la aldea de Pamunyong, conocida como la zona de seguridad conjunta. Esta se sitúa en el corazón del flanco occidental de la frontera que divide a ambas Coreas, que técnicamente siguen en guerra. Este es el punto donde se han encontrado el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in en dos cumbres celebradas en 2018. Y también Kim y el expresidente estadounidense Donald Trump cuando celebraron otra reunión en 2019. Tras su visita a la frontera, Alvarado tiene prevista una reunión en el Instituto de Crecimiento Verde Mundial, una ponencia a la Universidad Nacional de Seúl y un encuentro con el alcalde de la capital surcoreana, Ose-hon. La jornada finaliza con una cena de gala en la residencia presidencial surcoreana ofrecida por su homólogo Moon Jae-in, con quien celebrará el martes una cumbre. El viaje de Estado de Alvarado de cuatro días de duración tiene como objetivo atraer inversiones y reforzar la cooperación en sostenibilidad. Gracias. 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 Gracias.